Es momento de irnos a la cocina, ya que nuestro compañero William Bonilla se fue con su cucharatica, como ya tradicionalmente lo hace, hasta Cachí. En esta ocasión va a preparar una trucha, pero de una manera muy diferente. Así que saquen lápiz y papel para que apunten esta novedosa receta. ¡Buenas, buenas! ¡Con permiso, Mariano! ¡Pura vida! ¡Buenas, William! ¡Pura vida! ¡Encantado de vernos! Aquí estoy pulsando esta carajada. ¿Será que es tan dura de pescar? Tiene mala suerte usted seguro, ¿verdad? Sí. Mariano, qué lindo está aquí, Peñas Blancas de Cachí. Yo creo que es por los compañeros que tengo. Sí, hoy amaneció bonito. Vea, me mandó su hijo Marco que le llevara una truchita para una receta que me va a hacer hoy una cucharática. Yo no sé qué será. ¿Ya me la tiene? Ya se la doy. Ah, bueno. ¿No la tiene pescada, no? Ya hay, muchacho. ¡Ay, qué dicha, qué salvada! ¡Jálela, jálela, jálela! Ya me ahorró la pesca, ¿ves? ¡Agárrela, agárrela! ¡Eso! ¡Buenas, buenas! ¡Con permiso, Marquito! ¡Pura vida! Don William, ¿cómo te va? Muy bien. O sea, qué elegancia, qué guapura lo veo. Estamos para servirle, ¿verdad? Carajo, vea. Ahí, este, a como pudimos con su papá, pescamos las truchas. Aquí como que cuesta más. Vea, aquí le traje una porque lo dejé pescando más por si hace falta. ¿Está bien, sí? ¡Qué calidad, claro! Casi, casi, pero... ¿Cómo es? ¿Eso es lo que nos va a hacer en la cucharática? Vamos a hacer unos chicharrones de trucha que se van a comer todo y las espinas. Oigan ustedes, oigan ustedes. Así que conozcamos hoy desde Peñal Blancas de Cachí los datos personales de Marco en la Cucharatica. Marco Chinchilla Machado vive en Peñal Blancas de Cachí. Está soltero, tiene un hijo, cocina desde los 10 años de edad y tiene 7 años de hacer los chicharrones de trucha. Para elaborar esta receta en la cucharatica se necesita 2 kilos de trucha, sal al gusto, 250 gramos de harina condimentada, 2 dientes de ajo, 3 hojitas de culantro coyote y limón al gusto. Marco empieza por lavar la trucha. Ahora la hace en trocitos, formando los chicharrones. Marquito, ya adelantada, la picada muchacho. Es cierto, por ahí escuché a su papá me decía que esto del chicharón surgió como un accidente. ¿Cómo fue eso? ¿Y hace cuánto tiempo? Claro, sí, fue hace ya unos 17 años, ¿verdad? Que nació lo de chicharrón de trucha y fue básicamente una reunión familiar, ¿verdad? Estaban probando lo que era formas de preparar la trucha, ¿verdad? Y bueno, surgió ahí la idea de prepararla así en chicharrón y fue un boom, ¿verdad? Porque de ahí en adelante empezamos a servirla así. Otra cosa que me llama la atención, Marcos, es que aquí se comen hasta las espinas. ¿Cómo es eso? Claro, sí, ese viejo agio de que tiene que tener cuidado cuando uno come pescado, eso ya aquí se terminó, ¿verdad? Ajá. El chicharrón de trucha, esa es la ventaja, ¿verdad? Desde niños hasta adultos mayores lo pueden comer porque te comes todavía las espinas. Bueno, aquí tengo los limoncitos, voy a ayudar a partir algunos. Ayúdenme. Para que usted siga ahí preparando estos pedacitos porque es una receta, como ustedes pueden ver, sumamente sencilla. Enseguida Marco le agrega la sal y la harina. Marco, bueno, ¿qué tanto es que echarle de esa harina? ¿Y por qué es bien así, como con puntitos negros? ¿Qué es lo que le dicen ustedes? Esos puntitos negros es unas especies especiales, ¿verdad? Naturales. Ah, también. Un secreto especial. Ah, carajo, eso no se puede revelar como todo, ¿verdad? Ok, los pedazos, para la gente ya en casita, ¿de qué tamaño? ¿Están bien? ¿Es muy variable? Es más variable el tamaño de la crocha, ¿verdad? Pero el promedio tiene que ser de unos 3 centímetros y medio, ¿verdad? Ok. ¿En qué momento se le agrega el ajo? El ajo se le agrega ya cuando lo vamos a poner en el sartén, ¿verdad? Ajá. Para que suelte el ajito del sabor, ¿verdad? Es riquísimo. ¿Listos los chicharrones? Van al fuego durante 20 minutos a 350 grados. Pasado este tiempo, es momento de probar. Excelente, buena mano para cocinar y algo muy especial que son los chicharrones. Es rico, ¿verdad? Hay espinas por ahí, ¿cómo se come todo? Aquí se come todo, vea que sabrosera. Ay, Dios mío. Bueno, buen provecho y a seguir comiendo porque ya nos queda un poquito, ¿verdad? Pues póngale, sí, porque bueno, bueno, bueno. Una manera exquisita de saborear la trucha donde se come hasta las espinas.